La culpa es mía. A mi mamá le pegaron un tiro en el pecho. A Joselito se lo llevaron para el río y ya le dieron. ¿Aulina, usted para dónde va? ¿Aulina, qué le importa? Aulina, usted se tiene que quedar aquí. Es que yo no voy de atrás, soy yo. Porque yo desde hace mucho rato estoy sola. Aulina, usted se tiene que quedar aquí.